Este pasado 4 de agosto se cumplió un mes desde que sesionó por primera vez la Convención Constitucional en nuestro país, órgano encargado de redactar la nueva Constitución de Chile y que es liderado por su presidente Elisa Loncón y el vicepresidente Jaime Baza. Proceso nuevo en nuestro país y que cuenta con la participación de 155 miembros electos, quienes tienen un plazo de nueve meses para presentar un nuevo texto constitucional, con la posibilidad de ampliarlo por tres meses más en una sola oportunidad, contexto que dio paso para que desde el municipio de San Antonio se decidiera crear la Comisión de Constitución, la que tiene el propósito de acercar el proceso a la comunidad. Es por este motivo que el pasado viernes 6 de agosto se llevó a cabo un cabildo ciudadano en dependencia del Centro Cultural de San Antonio y que fue liderado por la constituyente Tania Madriaga, quien destacó que la redacción de la nueva Constitución debe responder a los intereses de la comunidad, por lo que valoró la comisión que nació desde el municipio de San Antonio. Hoy día toca redactar esta nueva Constitución y lo que vayamos a escribir tiene que responder a las necesidades, a los intereses de la gente y no hay otra forma si no es que la gente se organice y participe. Así que creo que es fundamental, creo que lo que está haciendo San Antonio y el municipio de San Antonio es un gran aporte para el territorio y ojalá muchas más organizaciones e instituciones de San Antonio también se organizen para que esto sea un trabajo conjunto de distinto tipo de actorías que tienen que participar del proceso constituyente. El concejal por San Antonio y presidente de la Comisión de Constitución, Milco Caracholo, comentó que la comisión tiene la finalidad de hacer cabildos ciudadanos en la comuna de San Antonio, siendo un espacio enfocado en recibir propuestas desde las poblaciones hacia la convención. Se creó la Comisión de Constitución, una comisión que tiene por finalidad poder hacer cabildos ciudadanos en todos nuestros territorios. Estuvimos con una de las constituyentes de nuestro distrito, que es Tania, y bueno, vino a contarnos y a explicarnos un poco lo que está sucediendo en este espacio tan importante que es la nueva Constitución. Desde San Antonio nosotros tenemos mucho que decir, desde nuestras poblaciones, nuestros territorios, tenemos mucho que decir y mucho que aportar a esta nueva Constitución, un espacio altamente político y esperamos que nuestros vecinos y nuestras vecinas así lo entiendan. Es momento de que desde este territorio, un territorio tan abandonado, un territorio tan marginado, un territorio que está al lado de dos grandes ciudades como es Valparaíso y San Antonio, la posición nuestra como San Antonino y San Antonina es imprescindible que quede estipulada en la nueva Constitución. Con respecto al primer mes de trabajo al interior de la Convención, la constituyente Tania Madriaga informó que han estado realizando actividades enfocadas en la organización del proceso, definiendo la forma en que trabajarán los presupuestos, entre otros aspectos. Por otra parte, agregó que ya han logrado conformar ocho comisiones al interior de la Convención. Hemos realizado actividades de organización del proceso constituyente porque tenemos que todos tomar en cuenta que este es un órgano nuevo, por lo tanto tiene que tener reglas, tiene que tener un sistema de manejo financiero, tiene que tener además una forma de toma de decisiones, y lo más importante es que estamos organizando cómo va a ser el trabajo constituyente con los territorios y las comunidades. Entonces eso nos interesa que quede bien organizado, nos dimos un mes a partir de hace una semana aproximadamente, ese mes se debería empezar a contar, para que todas las comisiones que formamos, que son ocho, entreguen al Pleno de la Convención las propuestas sobre cómo va a funcionar este año de Convención en total. A un mes de iniciado el trabajo en la Convención, la constituyente Tania Madriega destacó que una de las cosas más importantes de la Convención es que por primera vez una gran diversidad de expresiones provenientes desde diversos sectores del país se están juntando para llegar a un acuerdo en conjunto, en donde la realización de debates democráticos es fundamental para seguir avanzando. Yo creo que una de las cosas más importantes de la Convención y de este proceso que estamos viviendo es que por primera vez una diversidad de expresiones de chilenos y chilenas y también de otros pueblos y naciones se pueden reunir para intentar conocerse, intentar llegar a algún acuerdo respecto a cómo trabajar en conjunto. Eso no quiere decir que vamos a estar de acuerdo en todo. Eso es parte del debate democrático, eso es bueno que suceda, que tengamos diferencias, pero que estemos muy claros y claras en cuáles son esas diferencias y que las decisiones finalmente se tomen por la ciudadanía que son los que van a tener que vivir las consecuencias de esas decisiones. Y eso es el esfuerzo y el salto que creo que nos tenemos que dar. La Convención Constitucional está compuesta por 155 miembros electos, tendrán nueve meses para presentar un nuevo texto constitucional, pudiendo ser ampliado por tres meses más, en una sola oportunidad. De esta manera, a mediados de 2022, el país vivirá un nuevo plebiscito de salida para aprobar o rechazar la nueva Constitución. Por otra parte, desde la Comisión de Constitución de la Municipalidad de San Antonio, seguirán trabajando para acercar los cabildos ciudadanos a la comunidad.